Si tienes que representar una hipérbola Tienes que saber que tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal ¿Te suena o no? Pues la asíntota vertical sería igual a el denominado a 0 y te sale x igual a 2 Y si no hay ningún número en una x arriba, la asíntota horizontal es 0 ¿Vale? Entonces yo puedo dibujar La asíntota horizontal Digo la vertical Y la horizontal que sea Y para dibujarla solo tengo que coger un par de puntos Dos puntos que estén alrededor de la asíntota vertical Si es 2, que para 2 no me da Con que yo coja el 1 y el 3 me sobra ¿Vale? 12 partido 1 menos 2 Sería menos 12 Y 12 partido 3 menos 2 1, 12 Pues entonces sería una cosa así 1 menos 12 sería por aquí Con lo cual esta parte va a ser así Y 3, 12 va a ser así Porque por este lado va para arriba Esto tiene que tirar por aquí Ya está, eso es todo lo que tienes que hacer No le demos vuelta a la cabeza Lo único que tienes que saber una hipérbole es si es así o es así Una vez que sabes las asíntotas tienes que saber si es así o es así Si, da 12 porque este número es grande Lo que tienes que hacer es escalar la gráfica Me pone aquí 1, 2, 3 Me pone 5, 10, 15 Y aquí pasa el 12 Si ya no te queda tan Y luego el otro tipo que hay aquí es este Cuando te ponen un número fuera Esto es la cinta horizontal ¿Vale? Y yo que no tengo auriculares Que se vaya para allá Con el ordenador y se ponga a escucharlo Venga, provees el tiempo Venga